Expresa TV, latiendo con fuerza y enfocándose a las nuevas plataformas digitales, siendo la mejor productora de contenidos del municipio y ahora también de la región. La historia de hoy, la historia de siempre, la escribimos juntos todos los días. Una frase en el noticiario estelar impulsaría esta osadía. Un creativo y colorido logotipo aparecería por primera vez en las pantallas de la región Lajabajío, creando así un momento histórico al ser el único canal local de Celaya y el único también totalmente abierto en nuestra ciudad. Extraemos la esencia de los hechos con nuestras tres emisiones de noticias. Otorgamos un espacio donde hacemos valer tu opinión. Llevamos a ti a todos los protagonistas que hacen historia a través de la expresión deportiva. Te acercamos con expertos y especialistas que ayudan a encontrar un equilibrio y bienestar integral. Invitamos a disfrutar de la voz expresiva, reconociendo a los personajes más sobresalientes. Pero sobre todo, continuamos instruyéndonos de la alegría, entusiasmo y experiencia del pionero de la televisión y sus muchachochos. Y recordemos juntos el Celaya de ayer. Se edificaron modernas instalaciones, se adquirió equipo y tecnología de punta. Incorporamos al mejor equipo de profesionistas, logrando así que el público televidente entendiera la libertad que aquí se tiene para opinar. Definiéndonos así en tres palabras que precisan nuestro crecimiento exponencial de esta televisora. Esfuerzo, dedicación y compromiso. Aunque ninguna de estas glorias serían posibles sin el combustible principal. La confianza de la sociedad celayense. ¡Gracias! 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 Gracias.